En este día miércoles, estamos en miércoles nosotros, ¿no? Jueves. ¿Viste? Jueves 25 de julio. Qué cosa, ¿eh? La avalancha de noticias, al menos a mí, me desestabiliza en cuanto a el día que estamos. Y estamos hablando particularmente de día 42 sin Loan, en donde, más allá de los tecnicismos, no tienen nada, Gustavo. Nada. Es más, estamos viendo a rastrillar alrededor de la zona cero. Son 60 kilómetros cuadrados alrededor de lo que es el lugar donde vieron por última vez a Loan, Dalina o Peña. Con el convencimiento, Luis, de que si algo pasó, ocurrió ahí. Y Loan estaría en esa zona. O no habría salido de esa zona. Voy a manejarlo así. Es más, por eso están volviendo a rastrillar. Estuvimos con el móvil de la Nación más desde la mañana, temprano. Y hay novedades con respecto también a los teléfonos. La jueza ordenó peritar de urgencia y que los resultados estén en menos de 72 horas los celulares de cuatro policías que trabajaban con Walter Adrián Maciel en la comisaría de 9 de julio. Uno de ellos es de Mariano Duarte. Un policía que recibió 1538 del 13 de junio un llamado de María Victoria Cailiaba, donde le avisaba que Loan había desaparecido. Lo curioso del caso es que Walter Adrián Maciel ordenó demorar que se consigne en el libro de guardia la denuncia por la averiguación de paradero de Loan hasta las 16 y 15. Con esto se presume que le dio una hora y media de ventaja a quienes se habían llevado a Loan. Bueno, está con nosotros Viviana Caminos, que es la presidenta de Red Alto al Tráfico y la trata. Gracias, Viviana, otra vez por estar con nosotros. Es incorrecta la pregunta porque esto, insisto, no es a mí me parece, a mí no me parece. Pero ante la nada, te tengo que preguntar, ¿qué te parece esto? Bueno, primeramente que es un crimen. Acá, atrás de esto hay un crimen. Nadie se va a ocupar de mandar a un abogado que está relacionado con el poder político de Corrientes, de estar involucrado un senador, la policía, para encubrir un accidente o la acción de un depredador sexual. Que son cuestiones que tienen que ver más con lo familiar o con lo que está pasando ahí. No se involucra el poder político. El poder político, el poder judicial, el poder policial se involucra en crímenes organizados. Situaciones de crimen organizado. Cuando vos decís crimen, ¿lo decís en sentido vulgar de la palabra o técnicamente que hay un delito del Código Penal? Yo creo que sí, que hay un delito del Código Penal, que no sabemos cuál, porque no tenemos a LOAN, ni vivo ni muerto. Vivo puede decir cosas, el cuerpo también puede decir cosas, pero aparte lo que a mí me asombra, que yo en principio digo, es una, porque hay pequeñas organizaciones de la zona, ahora el trabajo que se están tomando de embarrar y de empezar a tirar hipótesis, la hipótesis, o sea, hay gente involucrada en tirar una hipótesis de un accidente, por ejemplo. Obvio. Entonces, bueno, el poder, está el poder presente ahí. Ahora la enfermera, que tal vez no recibió a la funcionaria, tienen que acreditar los teléfonos de la funcionaria. El policía tirando alguna información sobre si, cosas que no tenían nada que ver, sobre si LOAN es hijo de la mamá, suponiendo alguna cuestión familiar ahí adentro. Por mi experiencia, el poder no se involucra en cuestiones que tienen que ver con la intrafamiliar, con lo familiar, con la situación de un depredador sexual. Se involucran cuando hay cosas que ocultar, y las cosas que ocultar tienen que ver siempre con lo que la trata tradicionalmente ocurre, que es la trilogía, poder político, poder judicial y policía. Ahora, ahí hay algo impactante, ¿no? Porque después de 42 días donde pasamos de se perdió, buscamos los pantanos, se lo llevaron, buscaron fronteras tarde, alerta Sofía, volvimos al lugar. Ahora, cada tanto surge el narcotráfico que hay en nuestras provincias, y en Corrientes en particular puede estar involucrado. En la trata siempre está involucrado el narcotráfico, casi siempre, podría decir. Las mismas redes que trabajan con el tema trata, también son las redes del narcotráfico, hay que decirlo. Porque vos, fíjense, por ejemplo, hablando de adultos en este caso, chicas que terminan siendo reclutadas y víctimas de trata de personas, y cuando te relatan, porque yo estuve en el relato, en los allanamientos, en el relato de las víctimas, lo que circula es la venta de drogas en el lugar, la obligación de que ellas vendieran drogas y consumieran drogas, o sea, hay una vinculación directa entre el narcotráfico y la trata de personas, a gran escala y a pequeña escala. Si vos pensás a pequeña escala, yo te pienso en el barrio, la madanza. En el barrio, donde me dice la cosa, mirá, acá hay un pequeño narcotraficante, pequeño, pequeño, pero que es el que ofrece al aumento de la desocupación y el aumento de la pobreza. Porque esto tenemos que decirlo, la trata se nutre de la pobreza y de la desocupación. Entonces, cuando no hay remedio para la mamá, la plata para la comida de los pibes, o para la piecita de la piba donde vivir, está el narco. La vulnerabilidad es hermana de este tipo de delitos. Que te pide que encubras, que lo encubras, que te va a pedir a cambio de la droga la prostitución de la piba, y que puede terminar la trata, que te pide a los pibitos que sean los soldaditos de la droga, a las chicas que no tienen plata que vendan la droga, y todo es un combo terrible, ¿no? Que están detrás de eso. Viste que hay fantasías, lugares comunes, que lo toman al niño para la extracción de órganos. Una colega tuya dijo, esto es más sofisticado, porque tenés que tener un lugar médico, la velocidad... O sea, parece más de fantasía que no. El hecho de que pueda haber sido cambiado una criatura por el negocio de la droga, o sancionado a alguien que no cumplió en la red de narcotráfico por la muerte del niño, ¿es una fantasía o no? No, es una posibilidad. Yo no creo que sea. A ver, acá, como no conocemos tampoco lo que tiene la justicia... No, es que se sabe, Diana. ¿Sabés qué se sabe? Pero tiene únicamente esto que se está ventilando. No tiene nada más. No sabemos detrás realmente qué es lo que hay, qué es lo que no hay. Entonces, se basa en el tema de hipótesis. Entonces, vos decís hipótesis. La que a mí hipótesis me da más clara es la posibilidad de la trata. ¿Con qué finalidad? Porque también tenés que preguntarte. Estamos hablando de sustracción y ocultamiento y no te dicen para qué. No lo saben. ¿Para qué? ¿Para qué? Tremendo. ¿Para qué puede ser, en el caso de la trata, la explotación sexual, la utilización de un niño en la pornografía? ¿Se han desbaratado redes de pornografía en Argentina? Si no pensás en la trata, podés pensar en la compraventa de niños. También la venta a una persona que puede haber salido del país ya, ¿no? Y que le cambien el relato al niño. Tiene cinco años, pero dentro de dos años ya se olvidó. Y mientras te van tirando lo que se llama carne podrida. Te van tirando una hipótesis, la otra. Y la justicia se entretiene. Se va entreteniendo con diferentes... Y se pierde en el camino. ¿Qué es el cuento? Lo iba a decir. Pero la verdad que tendría todo el derecho. ¿Qué es esta hipótesis de la enfermera? No, el día que desaparece Logan, a la noche, María Victoria Cailiaba manifestó en su declaración indagatoria que había ido a atenderse a una clínica, el 9 de julio. La cuestión es que parece que ahora la enfermera perdió la memoria. Ahora, hay evidentemente una red que impone temor en testigos, en imputados. Y yo también quedo sin jueces y funcionarios. Pese a que hay alguien que ejerce una presión potente. Hay algo que la justicia tiene que hacer, tal vez lo esté haciendo, digo, lo conozco. Es, primeramente, que tenemos información con el CIFEBU, el Ministerio de Seguridad. Saber si en esa zona existía sospecha o hubo casos de la existencia de redes. ¿Qué pasó con otros pibes o pibas desaparecidas? ¿Qué pasó si se sabe algo? ¿En qué lugar? ¿Quiénes podían estar involucrados? Hay un montón de otros datos que hay que empezar a investigar, ¿no? Tal vez se esté haciendo, porque no sé, no tengo ni idea, que de alguna manera pueden arrojar más luz sobre este tema, que yo temo que hoy es un tema mediático, absolutamente mediático, pero que dentro de un mes nos olvidamos y queda como el caso de... Guadalupe, Guadalupe, Brisa, que yo estaba contando el caso de Brisa, una nena que desaparece en el año, más o menos de la edad de LOA, desaparece en el año 2015, hace 9 años, el papá va y se lo lleva de vacaciones. Dice, la dejé a 60 metros de la casa de la mamá. La mamá dice, nunca entró. Ahora, en un mes no se comunicaron para saber. La mamá sí llegó y el papá sí realmente la mamá la recibió. Total, entiendo. Y la nena está desaparecida. Querías decir, Viviana, viene una jornada importante. Sí, quiero invitar a la comunidad y a la presa si quieren estar ahí, el 5 de agosto, en relación al Día Mundial contra la Trata, en el Senado de la Nación, en el Salón Emara Costa, que está en el quinto piso del anexo, Hipólito Yrigoye, 1710, vamos a realizar una jornada nacional contra la trata infantil con el lema que hay detrás de la desaparición de niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿quiénes vamos a exponer? Yo voy a exponer sobre la hipótesis de la trata, explicando esa hipótesis. Está el doctor Gabriel Vitale, un juez de Loma de Zamora, que es especialista en el tema de pornografía infantil, la explicación infantil, va a dar otras hipótesis. Y, finalmente, Marisa Grahan, que esperamos que hable sobre la comercialización de niños para la adopción irregular. Y va a finalizar dos cosas. Con la exposición de la mamá de Camila Sinali, que desapareció hace 9 años, y todavía no la encuentra. Y va a haber una sorpresa. Va a estar una persona que está denunciando una gran red de trata de personas con gente del poder muy involucrada, gente muy conocida, que terminó en una fiscalía federal de un juez que ni siquiera citó a los testigos. Bien. 5 de agosto en el anexo, quinto piso del... Y estamos convocando también de paso, vamos a hacer una exposición de obras, de gente que tenga ganas de traer obras, poesía, lo que quiera para ese día. Gracias por haber venido. Es muy amable. Gracias. Son las 2 y 56.